que pasa? que pasa? todo bien? que pasa? hasta bien punto? ella mire que aqui como que el estomago le duele le duele el estomago? no pero usted diciéndome que es grande sinvergüenzada es grande sinvergüenzada le dijo mire lo que ha hecho mire esto es cojo yo es sinvergüenza es un cojo pues mire no lo lleven lo tome agüita de esto no lo que estoy diciendo es que es grande sinvergüenzada mire que no moleste los palos que yo le moleste los palos mire usted como los tiene desquebrados los otros motos hombre con usted ha sido? si bien todo bien no sea tan sinvergüenza porque sinvergüenza pues nada de estos palos y otro quiero que le metes no sea tan sinvergüenza mire lo que ha hecho como le voy a meter si usted me esta quitando el tiempo aqui? usted no me deja que trabaje yo pensé que a ver que había pasado yo pensé que a ella le había pasado algo no pues si pero lo que ha hecho trabajo si lo mas que ha hecho es una tarea oye pues si ahorita comienza el día todavía tenga paciencia pero eso es lo que falta para que le vaya si usted vaya para la casa ya mejor si ya me voy porque y a por si usted esta niña a trabajar? si voy a trabajar porque ya no me ande pegando los gritos que me asusta a por si el lupo el lupo se va con cuidado ya sabe ya sabe ya sabe ya no hay pena ver a dios que lo veo bien y era el sinvergüenza que tiene don Ramon que no quiere meterle a trabajar ahí se la hice por sinvergüenza por el pal y hasta yo que brecchia la ramita pero bien ah si ella dijo uno para quitarle quitarle el trancazo de rapido porque tenia que inventar un poquito de eso pero bien que hoy don Ramon ha ido a trabajar bien allá y aquí estoy dijo riendome de la vida no quise con él estaba bien dijo porque Dianita quería que no le dijeran para mi aquí estoy feliz de la vida dijo y aquí estamos y todo bien dijo y mire el trambón allá está dando en el sol trabajando yo vi que porque poquitiva hecho de trabajar y estaba en poquita hecho pero ya me enterra a mi y lo que me enterraba que Dianita saliera que dijera que era una mentira que tal? que me asustó ah disculpenme disculpenme por eso bien bien por ahí que iba para allá pero me di cuenta que aquí estaba usted y decidí pasar que bien si? que alegras ay 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 yo siempre ando así si si ya ando un poco mal de la gripe pues eso no quiere decir que voy a andar allí si 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 que es el que me cuenta de bueno ah porque estan solo siempre solo siempre ando solo asi no andes solo porque es peligroso peligroso no pero ya no esta sola si estoy yo si me da buena compañía para que si si ay si ay ajá y cuénteme voy a trabajar pues no no vaya si ay si que rica la sombra usted si esta bien bien fresquita solo puso el sol esta fuerte ah si hijo si espere que salga mas todavia va a ser mas fuerte si 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 y que le paso si tengo que tener paciencia en eso a veces nos toca la de ganar y tambien la de perder porque uno no nunca es perfecto en la vida pero yo lo que se que no hicimos nada verdad porque me sentí mal cuando don carlos me dijo que ya estaba harto de nosotros de tantas quejas que tiene hace que nosotros pero yo lo que no entiendo cuales quejas yo nunca he hablado mal de él Darwin mucho menos siempre hemos estado ahí agradecidas con don carlos porque nos brindó el trabajo nos brindó nos brindó de hacer una casita a ese hombre yo le agradezco demasiado como para faltar el respeto a la hija de él yo a la hija de él es cierto que el día le supe que lo vi David pero yo siempre la saludo yo nunca le he dicho nada pero carajo la verdad que el unico mentiroso es carmelo porque carmelo es el que le dijo ahí en mi cara que lo decía carmelo no que ella golpeó a la muchacha que ella la quería golpear ya carmelo ya no decía ni la verdad porque yo nunca dije esa palabra que iba a querer golpear a la niña la verdad me duele mucho que carmelo haga eso porque él por ganarse el patrón pues él miente solo por que no lo vayan a despedir del trabajo esta mintiendo es una mentira extrema porque eso de llegar a decir que yo le voy a pegar a la niña a esa no yo yo amo a los niños yo jamás pero aquel único el único culpable es carmelo carmelo es el único culpable él por que le dijo al patrón de que yo había dicho eso y no carmelo está muy mal súper mal porque uno a las personas no les les gana con la lengua sino que con con hechos con trabajo nunca que debía de hacer eso sí me sentí enojado pues con estas personas pues porque en realidad a mí ya me habían hecho creer que si era cierto que estas personas habían golpeado, habían pegado a mi niña, a mi hija pero ahora la mera verdad es otra yo pues me siento un poco mal pues esta persona pues en un principio creí pues que si eran cosas que habían pasado en momentos pues de cólera uno pues comete errores que después uno pues yo me arrepiento pues en realidad de haber actuado así de haberle dicho esas palabras así fuertes a estas a esta señora pues y con lo cual yo ya ahora que yo sé que las cosas no son como me las había dicho ese carmelito ese carmelito pues últimamente él solo anda queriendo quedar bien él haciendo que cree que él es el que las puede como que si él pues tuviera el mando de todo y no pues las cosas no son así aquí yo doy las órdenes y y él pues tiene que cumplirlas nada más ahora ahora estas personas yo legalmente pues todo mi corazón pues estaba confundido porque yo decía si será cierto o no será cierto incluso había creído ya porque ella había tenido problemas con mi niña con mi niña y la habían golpeado le habían pegado como él me lo dijo que que él que no sé qué que él había visto y que todo eso pues cualquiera pues en mi lugar pues podría haber podría pensar lo mismo que que si las cosas eran ciertas que habían pasado y todo eso pero bueno algún día pues no sé en cualquier momento yo voy a tener que platicar pues nuevamente con la señora esta que ese era donde vivir pues que la verdad que ya no se muevan que las cosas sigan siempre como están y y a Carmelo pues le voy a pegar ahí una buena regañada va porque cosas que uno de hombre pues no las tiene que hacer hay que trabajar hay que ganarse la gente con trabajo o con hechos pero no con la como dicen con la lengua con andar chambeando poniendo en mala a la demás gente se pone nervioso ay Dios amor hace usted si si que bonita bueno siempre es linda gracias igual usted anda bien guapo si cuida tenga cuidado donde van a pegar las mamillas no 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 ay no mira como todo hace correr el pelo porque 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 no me gusta que digamos si si de verdad si la voy a hacer no mire hoy ya me puso usted nerviosa a mi fíjese y por qué porque porque si si me gusta su sonrino gracias y por cierto también andaba bien guapo el día que tuvimos la discusión con esos niños por ahí que se gana verdad usted si usted igual me alegro verlo aunque sea hijo me te le hecha tan yo gracias gracias por este por 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 salvarnos ay de nada ya está Dios si estoy dispuesta pues a siempre a ayudarlo a usted en lo que se pueda gracias por quitarme la caseta que me ha pegado a bichita de nadie de nadie en serio no sé ni por qué le iba a pegar a ella fíjese si si sabes que quería a bichita pelle no quería a la caseta o sea si porque o sea imagínese le hubiera pegado entonces si me hubiera enojado bastante pero igual si 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 me defendió a usted mi hija no sube es que vi que si hay calor si si hay calor mas que ni agua traje el agua y se le llue y quien es el? a Darwin y le he preguntado si tiene novio o que no 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 tengo la filosofía no no y usted? tiene novio? tampoco no que bueno si ay está nerviosa si estoy super nerviosa créamelo si pero igual los nervios van quitando poco a poco si yo me estaba conociendo mucho hay que nunca se termine de conocer a las personas pero no crees? a veces si pero luego por ver me encantan sus cejas son muy gruesas gracias me estuvieron bonitas gracias y cuénteme usted no sale? así así como viejito no nunca no porque fuera bonito salir un día a vaciar no se a comer algo si si yo me dije si ah tiene whatsapp? si ah para que me regale su numero y pues podamos ahí ponernos de acuerdo y toda la cosa porque igual mi mamá casi no me deja salir pero vean y ser ahí es interesante cuántas le salí y verlo a usted se lo puedo regalar vaya pero serían otra vez que comandarte y que bueno quisiera robar un peso pero no se si se lo permitiera no se no se por que no? si si ay no ay no ay no ay no no y usted que ve que ve estamos en una zona privada entre nosotros dos si quisiera ver a carlito para ver si me da un chance de poder hablar y y arreglar las cosas pero pues no ha terminado nada bien la ultima vez que me vengo pero igual en algún momento lo encuentro si es rica porque sueño no me pudo hombre ay y este tronco ay este es todo y este tronco le digo yo como la miraba así como que era dejo palo que le le vuelan un pedazo queda destapado y queda con la cáscara puesta con la cáscara pelada y por detrás tiene cáscara pero por delante esta ching ah si cualquiera puede pasar y lo pela y pero mire mire que no le hay una vida en el negocio si pero ni nosotros nosotros un pantalón estuvo rompido y los zapatos le compraba solo las correas le pudo encima si como era solo la suela ah solo arriba se le tiene una correas como de aquella mecha como de aquella mecha como de aquella mecha que se le meten a los candiles a la trenza la trenza gracias a ustedes bien como yo le compre bastante pa no pero mire el vestido el vestido termina algo con punta para atrás como si fuera pa calle mire espalda 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 pero que es que es pero esta venga 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 mire lo que se ha puesto pues no no ya veo es que mire eso es eso en las cositas en los negocios va bien pero no alcanza para todo tengo o no tengo razón y eso cuanto vale por qué aproximado a 300 o 400 dólares como pero que es caro esto ni que fuera yo que usted mejor una bolsa de nylon me amarraba en la punta de la cola de la punta del pelo de la cola no de la cola porque yo iba en la cola ni que fuera vaca se corrigió todo cuesta 500 pesos ni que fuera ella la esposa de don carlín gracias a usted pues si caro hablando sin mentira y por qué lo presumía tanto ganía negocio fábrica y todo eso en frente a don carlito escucha algo de vergüenza por el que sueña pues si yo hablando le ando buscando la lógica que por qué es esa falda si no tendría que ser mujer para encontrar la lógica la ropa yo tendría que ser mujer tampoco por eso a don carlito le gusta y por eso anda bien mira a don carlito le gusta así oh no alcanzo a comprarle el otro pedazo no ese pedazo es el que ha amarrado una cola atrás el pelo es la cola y el cola es la pela del mismo color es la bala pero por ahí anda por ahí anda por ahí anda es que miren yo estas cosas no se en que va a terminar pero que ojalá que carlito no vuelva a cometer el error de buscarla pero esa cadena que anda así era o no le alcanzo a comprar el otro revuelo amarillo que le ponen abajo yo siento que no le alcanzo a comprar si porque allí tiene el trabaderito solo solo quedo dice harley harley forever forever you no 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 pues una una c una e l frido una l y una s frido carlito ay pues dice mi hermana que mañana a las 5 pues si le da el favor que le lleven unas dos cuerdas de tomate dos de pepino y unos tres rollos de pacaya que a ella le encanta hacer este pacaya forrada pues que coste don garlito es el de esa vaca si el son bueno que la prueba me gusta para usted por eso ¡Gracias!